¡Mierda! ¡Han conseguido! ¡Messie! ¡Un escometero! ¡Sale del edificio! ¡Más rebeldes! ¡En el patio! ¡No causado daños! ¡Pero qué emocionante! ¡Mierda! ¡Un tirador! ¡Gracias! ¡Copetero! ¡De nada! ¡Dispare! ¡Copetero ha matido! ¡Voy a recargar! ¡Enemigo abatido! ¡Messie! ¡Lucharé en tierra con ellos! Entendido, Marquez. ¡Cubrirme! ¡Voy a acercarme! ¡Sí, señor! ¡Esto me detrás! ¡Y anda recargando! ¡Yo te cubriré! ¡Granaderos! ¡Objetivo abatido! ¡Hostia puta! ¡Una hombre abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Voy a por ti! ¡Escopetero neutralizado! ¡Creo que los rebeldes se han quedado sin refuerzos, Marquez! ¡Ya casi estamos! ¡Escopeta fuera! ¡Escopeta fuera! ¡Escopeta fuera! ¡Estoy detenendo! ¡Escopeta avanza! ¡Sinco! ¡No! ¡No! ¡¡Cabrón! Hay que moverse y salir de la calle ¿Necesita ayuda con eso, Messier? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Percival, Percival, ¿me recibes? Es inútil, Messier. Los edificios bloquean la señal. Maldita tecnología. Dame tu monocular. Puedo ver el objetivo. Está a tres kilómetros al oeste. ¿Ve a nuestros camaradas? ¿Qué pasa? ¿Aún no? Ahí. Tienen que ser ellos. ¿Nos unimos a la SWAG? ¿Invitamos a unos amigos? Mando aéreo aquí, Galahad. Necesito respuesta de alguien de los alrededores de Whitechapel. Mando aéreo aquí, Galahad. Pense, Messier. No tenemos autorización. El Lord Canciller estará muy disgustado. Lafayette no desea ver una corte marcial. Luego nos ocuparemos. Ser Galahad aquí, Centinela 5. Estamos a tres leguas de Whitechapel. Indique órdenes. Centinela 5 aquí, Galahad. Necesitamos apoyo aéreo en espera. Recibido, Ser Galahad. Emitimos señales azules y rojas cada segundo. Requerimos su confirmación para cambio de orientación. Recibido, Ser Galahad. Ser Galahad aquí, Centinela 5. Tenemos confirmación de su posición. A 224 grados. Circuito de espera de Whitechapel en ocho minutos. Confirme, Centinela 5. Allí recibirá más órdenes. Vamos. El hedor de la pestilencia. Vuestros suburbios en París huelen mejor. La merde huele a merde, Messier. Eso no cambia nunca. Lo sigo. No se preocupe, Messier. Estoy bien. No aprovecharíamos mejor el tiempo catando híbridos. Paciencia, Marqués. Otra vez esa palabra. Paciencia. Siempre paciencia. ¡Estoy recargando! ¡He matado a un bastardo! ¡Cubridme! ¡Uzaréis! ¡Deja eso, Jimmy! ¡Vamos! ¡Cubríos! ¡Cubriré nuestras bases! ¡Sí, señor! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Un, dos, Bobby! ¡Yo te cubro! ¡No! Necesito recargar. ¡Rebelde neutralizado! ¡No puedo moverme! ¡Gente! ¡Baje la cabeza! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te estabas tomando tu tiempo, ¿no? Hay cierta resistencia. Los rebeldes están mejor armados de lo que esperábamos. ¿Te suenan esas marcas? Es de los nuestros. ¿Dónde estaban? Sígueme. ¿Dónde están? Mondié, aquí hay armas para un pequeño ejército. Parte de este material fue fabricado para la Orden. Y Gren encontró hasta una escopeta de arcos. No sabía que habíamos perdido parte del equipo. No. Ven, ayúdame con esto. A ver qué hay dentro. ¿Qué han encontrado? Es ex-M86. Un fusil termita. Dieron la primera acción de campo hace varias semanas. Este aún no ha sido asignado. ¿Cómo consiguieron esto los rebeldes? Eso es lo que voy a tratar de averiguar. Le ruego me disculpe, señor. Lo necesitan arriba. Esa es la señora. Creo que Marmosell requiere nuestra atención. Y Crane, estamos en posición. Ya era hora. ¡Vamos! ¿Por qué habéis tardado tanto? Abrir fuego, caballero. Entendido. Rebeldes. En el final. Voy a recargar. La termita por sí sola no bastará. Debemos prenderla con una bengala. Recargando. ¡Ahí! ¡En el tejado! Ahí están. Necesitamos refuerzos. ¡Nos superan en un lado! ¡No se escondan, inspector! ¡No se escondan en un lado! ¡No se escondan en un lado! ¡No se escondan en un lado! ¡Recargando! ¡Mandry! ¡Esa puerta! ¡Es nuestra salida! ¡Inspector! ¡No! Debemos ayudarlo. ¡Cubridme! Y Grey, necesito fuego de cobertura. ¡En el tejado! ¡Llevarlo adentro! Cógelo por los brazos. Cuidado, messie. Vengo. Vamos a moverlo. Aquí nos van a acribuir. Ahí viene. ¡Messie! Ya casi está. ¡Despejado! ¡Vamos! Ayúdame con la librería. No hay ver mal. Galahad, busca una forma de salir. Estoy en ello. ¿Es muy grave? Un pulmón perforado. Otra bala en el estómago. Hijo, descansa. Te pondrás bien. Los rebeldes se reagrupan. Creo que he encontrado la salida. Todo el mundo atrás. Ignición. Podemos moverlo. Ya no tiene importancia, Bessie. Ahórrate las plegarias. No se le puede ayudar. Bien. Vámonos. Allí, el hospital. Estamos a unos 100 metros. Y esos canallas de los rebeldes nos esperarán allí. ¡Rebelde abatido! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Se ocultan detrás de esas columnas! ¡Hay que avanzar ya! Hay un punto débil en las vías Si subo allí, creo que podré destruir la criatura Tigraine, Lafayette, voy a necesitar que me cubráis Percival, conmigo ¡Termita! 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 ¡Tenemos que eliminar el cuerpo de Termita! ¡Listo! Galahad, usa termita para derribar el puente. Y Grey, Lafayette, preparaos. El camino estará despejado enseguida. La termita está colocada. Tened mucho cuidado. Parece que los rebeldes se retiran. Vamos, avancemos. Avanzamos hacia el objetivo. Busca el modo de llegar. Entendido. Venga.